Respecto a la vacunación en los colegios, en las escuelas, creo que hay que reafirmar una vez más el compromiso de la comunidad educativa en todo este proceso de superación de la pandemia. Tanto en la vacunación de profesorado hubo una actitud extraordinariamente positiva y también ahora el conjunto de la comunidad educativa, tanto el profesorado como las madres y los padres, el conjunto también de los propios niños y niñas han tenido un comportamiento ejemplar. Hay un altísimo porcentaje de personas que se están vacunando, de niños y niñas que se están vacunando y que por tanto son autorizados por sus padres y madres. Yo lo único que les pido es a las personas que en este momento tienen reticencias que sepan la realidad y la realidad de los números es que la posibilidad de llegar a un hospital o llegar a una UCI es extraordinariamente superior si no te vacunas. Por ellos, por sus familias y por el conjunto de la sociedad les pido encarecidamente, por favor, que den un paso hacia delante y que se vacunen. Me parece muy grave, es una actitud incívica, es una actitud que va en contra de l'interés general que a més a més no té res sabor en lo que son los principios que sustenten la educación que es la ciencia y la razón y por tanto me parece lamentable esta actitud y creo que el que hay que hacer en cualquier caso es aïllar los negacionistas que tienen derecho a pensar lo que quieran pero no a transmitir una información que no es cierta que no es científica al conjunto de aquellos que han de aprender cuando van a la escuela. No han de aprender mágica, han de aprender ciencia.